Gripapo, un pocillo que se cura de la gripa con agua panela, fue el producto ganador de la noche por su sencillez y originalidad. Es algo muy incómodo tener gripa, estar resfriado. Entonces miramos cómo desde el diseño podíamos generar un producto que hiciera que la gripa fuera algo divertido. Las mochilas Ecosistema Lab, hechas de 100% material reciclado, se llevaron el galardón de mejor proyecto de grado por ser amigables con el medio ambiente. Poder demostrarle a la gente que, como nosotros decimos, la basura no existe, son recursos en el lugar equivocado y lo que necesitamos es ponerlos a producir y a trabajar. Lógica Macondiana, de Manuela Santoyo y Ana María Parra, se ganó el premio de Mejor Concepto de Diseño por su creatividad para recrear la obra de García Márquez, 100 años de soledad. Ganar los premios es una excelente carta de presentación para los diseñadores javerianos a la hora de conseguir empleo. Estamos haciendo un concurso que lo que busca es que diseñadores que están en su etapa académica puedan participar y puedan mostrar qué es lo que están haciendo. Los premios conmemoran además 35 años de diseño javeriano comprometido con la sociedad y el medio ambiente. Desde ya y hasta el mes de agosto, la Facultad de Diseño invita a sus estudiantes a diseñar la nueva imagen de los premios PAD 2012. Gracias. 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 Gracias.